Hola amigos, les vengo a mostrar una pequeña progresión armónica que suena bastante interesante y la idea es que ustedes la desarrollen por supuesto, o sea que no se queden solo en estos acordes sino que de ahí puedan partir hacia distintos lugares armónicos así suena ok, entonces esa es la progresión, ustedes la pueden desarrollar ok lo pueden desarrollar como ustedes quieran repito una vez más bueno, espero que les sirva, les mando un abrazo grande y bendiciones